No hay, me da igual a este sentir que siento dentro de mi Ya sé que es real, difícil de fingir y no me puedo resistir Que no hay nada que se compare a tu amor, la tristeza mía a gozo cambió Estar contigo fue mi mejor decisión, cuando tú llegaste se fue mi dolor Y me gozaré Y me gozaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hay, me da igual, a este sentir que siento dentro de mí Ya sé, que es real, difícil de fingir, no me puedo resistir Que no hay nada que se compara a tu amor, la tristeza mía, algo solo cambió Estar contigo fue mi mejor decisión, cuando tú llegaste se fue mi dolor Y me gozaré, y me gozaré Me gozaré y me alegraré, ante mis problemas yo reiré Aún en la escasez, mi alabanza yo sube, pa'lante seguiré Si va conmigo no me rendiré, toda mi vida cantaré No pierdas tiempo y ven, acéptale Relax, ven para a este lado y no te arrepentirás Y verás de lo que mi Dios es capaz, te aseguro que no querrás mover atrás Y es que lo que Dios a mí me da, el mundo a mí no me lo da Esto que yo siento no es artificial, es algo real, sobrenatural Y me gozaré Y luego seré Más de nada Junto a mis aislas Esta vez se junta la familia No, no